Eso ya es bastante grave, aquí hasta mientras no se demuestra lo contrario, la única mujer que tiene oficina es la primera mujer que a la postre es la esposa de su majestad el rey y la mujer del presidente del gobierno es simplemente eso, su mujer, independientemente de su profesión o del desempeño personal que tenga. Es decir, si tú ya de por hecho te vas presentando como llamo de la oficina de la mujer del primer ministro, pues es un poco grave, porque esa oficina no existe. Y si existe, que nos digan cuándo la han creado, la dotación de personal que tiene, la dotación económica que tiene y a qué se dedica. Porque una cosa es que esta señora, Begoña Gómez, acompaña a su marido cuando va de viaje oficial y vaya con los maridos y las mujeres de los presidentes de gobierno que en ocasiones también va con mujeres o maridos de jefes de Estado y claro, como esto la costumbre que tienen es de pasar por delante de esa mano de su majestad el rey, pues igual también se han creído que ya pueden tener oficina, como si fuese en este caso Hillary Clinton cuando estaba Bill Clinton de presidente del gobierno o Barbara Bush o Michelle Obama, que sí que tienen oficina como primer rama. Sí, pero tú te imaginas que Michelle Obama cogiera y empezara a negociar, por ejemplo, con una gran empresa de Estados Unidos un rescate y poco después Obama aprobara ese rescate. ¿Qué pasaría en Estados Unidos? No, no me hagas reír, don Jesús Ángel. Yo no me lo imagino porque habitualmente las oficinas de la primera dama o primer caballero, no sé cómo se denominará en caso de que sea el hombre, si es primer caballero o esposo consorte o tal, esas oficinas normalmente están muy enfocadas a actos solidarios, a actos sociales y benéficos, a fundaciones. Claro, pero esta mujer era muy solidaria también, pero con su bolsillo. Parasú. Parasú. Ella era muy solidaria con su bolsillo. Yo lo que le voy a decir es una cosa, don Jesús Ángel, si me lo permite. Yo, que al señor Sánchez, y le digo, empezaría a preocuparme un poco, ya no tanto a preocuparme, sino a ocuparme, porque claro, esto de que su mujer se marche a San Petersburgo con dos señores y con dos señores que supuestamente tienen el currículum que tienen, puede ser mucho, bueno, todavía se están saliendo en los medios, o sea, que suelen dormir en cualquier parte, menos en su casa, ¿no? Bueno, pues que les gusta, que les gusta. Son personas de vida alegre. Efectivamente, que les gusta la vida alegre. Oye, bien, ¿qué hace si se lo pueden permitir? O sea, usted lo que está diciendo, que Pedro Sánchez se tiene que preocupar porque Begoña Gómez se fue a San Petersburgo, sacó a Aldama y a los guardaespaldas y se quedó a solas en una habitación con un señor de vida alegre y, por cierto, a lo mejor esa vida alegre le alegró tanto a la vida que luego Pedro Sánchez aprobó el rescate. Con dos señores, con el señor Aldama y el señor Hidalgo. No, pero el Aldama salió también. Ah, también. Salió con el señor Hidalgo. Claro, pero es que, fíjese, es que entonces ya no son dos, ya son tres. Es decir, se habla la prensa pública que ha habido dos reuniones. Una en las oficinas de Globalia, en Pózolo de Alarcón, y una segunda por videoconferencia. Y San Petersburgo, que es la delegación del gobierno como la de Puigdemont en Suiza, aquí qué pasa, hacemos los negocios, porque claro, hacemos los presuntos negocios, o posible negocio fuera de España, para que no tenga ninguna implicación a lo Puigdemont y PSOE. Eso es una cosa muy extraña. Eso es una cosa muy extraña.